Hola Emanuel, hola a toda la audiencia del Tiempo de Dios. Bueno, aquí estamos desde Huachana compartiendo la novena en honor de la Virgen, cada día transitando por una intención distinta. Empezamos el 23 de sábado 23 con mucha afluencia de peregrinos, al ser día sábado han participado muchos y después de dos años, la verdad que hermoso volver a reencontrarnos. Y bueno, todos los días viene mucha gente a la misa, tenemos distintas misas a lo largo del día, bendiciones, bautismos, celebración de casamientos. Así que la verdad un programa muy apretado, pero muy lindo y la gente con mucha ansia de encontrarse con la Virgen después de dos años de virtualidad. Que hemos celebrado la fiesta de manera virtual, haciendo de cada casa un santuario. Así que muy lindo, muy contentos por poder estar juntos celebrando esta fiesta. El lema que hemos elegido este año ha sido Peregrinos de la Esperanza, Mensajeros de la Paz, con el orgullo, la alegría de que el Papa Francisco nos ha enviado un video. Ya se dio a conocer unas semanas atrás, donde él comenta el lema. Así que también, bueno, aprobados por el Papa, contentos del Papa con el lema que hemos elegido. Porque justamente nos sentimos en este tiempo, donde peligra el desánimo, la desesperanza, después de la pandemia, en la crisis social, económica que estamos viviendo como país. Bueno, queremos trabajar la esperanza para no perderla y fortalecernos en la esperanza. Y bueno, en un clima también de conflicto social y también en un clima mundial de guerra, ser mensajeros de la paz es todo un desafío. Así que bueno, cada uno de su casa, de su hogar, de su lugar, poder ser mensajeros de esperanza. Así que bueno, ese es el lema que nos convoca este año. Y bueno, este año tiene una nota particular que es la celebración de la coronación pontificia, que si bien estaba prevista para los 200 años, bueno, se tuvo que dilatar porque nos parecía lindo con el obispo poder hacerlo de manera presencial, con los fieles, y no de manera virtual. Bueno, así que bueno, coronarla a la Virgen implica muchas cosas, ¿no? Por un lado, que de la Iglesia, digamos, de la Iglesia universal, ¿no? Se le reconozca esta advocación perdida en el Monte Santiago, que tenga esta resonancia o esta importancia universal, también es algo muy lindo, ¿no? Porque se reconoce Huachana con este título, como un lugar de culto, de peregrinación, de afluencia de mucha gente, como un lugar de fe, como un lugar cierto, donde hubo una manifestación especial de la Virgen, por lo que genera tanto movimiento, tantos milagros que la Virgen va concediendo. Entonces, bueno, desde la Iglesia universal, ¿no? El Papa reconoce lo que significa Huachana en este lugar. Entonces, bueno, creo que es algo muy lindo también poder participar de esto, reconocerla a María por madre y reconocerla como patrona, ¿no? Como alguien que queremos que ella sea la dueña de nuestra vida, de nuestro corazón, la reina, ¿no? Y donde nosotros nos hacemos de ella y ella es bien nuestra, ¿no? Como le decimos cada 31 de la noche, cuando encendemos las velitas y hacemos el ritual de la alianza, ¿no? La renovación de la alianza con María, le decimos tú eres nuestra y nosotros somos tuyos. Así que la verdad que es algo muy lindo poder celebrar ahora la coronación. Así que va a consistir en algo muy sencillo, la misa central presidida por el obispo el domingo 31 a las 19 horas. Luego de la procesión central se acerca una corona que ha sido donada por un peregrino, seguramente sin saber que iba a ser utilizada para la coronación, ¿no? Donada hace mucho tiempo, nos pareció la más bella de las que había. La hicimos bañar en oro, así que bueno, a partir de ahí se bendice la corona y se le coloca la corona. Así que bueno, va a ser un momento de motivo seguramente. Y la gente puede participar tanto de las celebraciones de la novena como del día principal a través de las redes sociales, del canal de YouTube, del Santuario y sobre todo de la página del Face del Santuario y también por Instagram también lo pueden seguir. Así que es algo muy lindote que también todos podamos hacernos presentes de esta manera, ¿no? En esta celebración, en este acontecimiento histórico de fe que vamos a vivir de coronarla a María por reina, ¿no? Virgencita de los montes, Virgencita de Guachana Déjame decirte un rezo, déjame mostrarte el alma Déjame decirte un rezo, déjame mostrarte el alma Bueno, y finalmente les dejo la bendición y este deseo de que esta fiesta traiga mucha bendición para toda la provincia, seguramente para todos los devotos, tanta gente de la provincia de Santiago del Estero, de Santiago, de La Banda, de tantos lugares que la quieren tanto nuestra madre, bajo su advocación de Virgen de Guachana, la Virgen del Manto Verde, color del monte donde ella ha querido quedarse, color de la vida, ¿no? Que nos invita a cuidar la vida biológica frente a todo lo que te entra contra la vida, el aborto, el narcotráfico, la droga, la falta de sentido, ¿no? El suicidio, tantas cosas que van como lastimando la vida, como también la vida del monte, la vida de tantos hermanos campesinos, ¿no? Que a veces sus derechos y sus... Este no se los reconoce, ¿no? Y de alguna manera celebrar a la Virgen de Guachana es reconocer la vida también del monte, que en nuestro interior profundo, ¿no? Nuestro Santiago profundo late de manera muy especial y que Dios se lo encuentra de manera especial también en estos lugares. Y la vida de Dios también que nos regala Jesús, ¿no? En la vida plena, que es tenerlo a Dios con nosotros, en nuestro corazón. Así que, bueno, que todo eso haga renovar la Virgen en esta fiesta. Y, bueno, les mando la bendición a toda la audiencia. Muchas gracias por esta entrevista, por este espacio. Y que Dios, por intercesión de nuestra Madre, la Virgen, los bendiga y los cuide siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abrazo grande y muchas bendiciones para todos. El domingo 31 de julio, en la Misa Central de las 19 horas, la Virgen será coronada. ¿Qué significa la coronación pontificia de la Virgen de Guachana? Celebramos que esta advocación, tan nuestra y tan querida, de María de Guachana, la Madre del Monte, la Virgen del Manto Verde, sea reconocida y celebrada por toda la Iglesia Universal, al ser distinguida por nuestro Papa Francisco, con ese título de honor. Eso nos alegra mucho porque la Virgen de Guachana, desde este pequeño rincón del mundo, cobra un reconocimiento universal, al recibir la coronación pontificia. De esta manera, enriqueceremos a nuestra Madre Iglesia, con nuestro modo cultural original de honrar y celebrar a la Virgen. Te esperamos para compartir este histórico acontecimiento de fe. Corazones agradecidos, corazones rebosantes, Guachana es pura fiesta y la Virgen lo importante, con tambores, con guitarras, con violines y acordeones, todo el pueblo unido aclama a la Virgen de Guachana.